Llegó el momento de compartir el test de manejo de la semana, que en este caso fue el Mercedes Benz Clase B 180. Digamos, la versión más económica que ofrece la marca alemana en nuestro país. Que además incorpora un dispositivo que a usted le va a gustar. No, sabía, sabía que iba a empezar. Un dispositivo que le vamos a contar. Yo pensé que iba a apoyar, que digamos... No, no, mi contenido machista pudo más y le vamos a decir que este auto estaciona solo. O sea que usted no va a tener ningún problema. Vamos a ver las imágenes y les contamos de qué se trata. Este Clase B llegó a la Argentina en 2005. Y esta versión 180 que reemplaza la 170 fue también beneficiada con la agresiva política de precios de la marca. Que la convirtió por menos de 38 mil dólares en una interesante opción para la familia. Porque estamos hablando de un familiar realmente premium con un apreciable confort de marcha, un precio accesible como dijimos. Más el agregado de tener un Mercedes Benz, ¿no? Una estrella en la trompa. Claro, esto de accesible es relativo. Accesible para un Mercedes Benz, ¿no? 38 mil dólares tampoco es poca cosa. Decíamos que el auto ya lo habíamos probado antes, no cambia prácticamente nada. Lo que agrega es una versión más económica que es esta, ¿no? La 180 con un motor 1.7, más específicamente de 116 caballos de potencia. Y tiene este asunto que yo la cargaba antes, que es el tema del estacionamiento. Tiene un sistema para estacionar que es muy particular, muy cómodo, que consiste en lo siguiente. Circulando a menos de 20 kilómetros por hora por una calle donde haya vehículos estacionados, los sensores del auto leen si hay espacio para que el clase B entre en ese lugar. Si hay espacio suficiente, te lo indican el tablero. Y entonces basta con ponerse delante de ese espacio y después ya el tablero te hace hacer todas las operaciones. Te indica todas las operaciones. Por ejemplo, te dice, coloque la marcha atrás. Uno coloca la marcha atrás, acelera y el auto ya gira completamente solo. El volante gira totalmente. El volante gira solo, la dirección gira sola. Las ruedas estacionan y se ubican en el lugar exacto sin tocar ni el auto de atrás, ni el cordón, ni el auto de adelante. Una maniobra ideal para usted. Sabía que muchos van a decir que es el auto ideal para la mujer, pero creo que es un confort para el equipamiento, un sistema que es muy práctico. Si bien tenemos que llegar a tener 38 mil dólares para contar con él. Además, este modelo incorpora un nivel de equipamiento para elogiar, siempre sin apartarnos de la idea de que se trata de una entrada de gama. El climatizador automático se suma a un sensor solar que regula la temperatura de acuerdo a la incidencia de la radiación solar. También cuenta con sistema Bluetooth y sensor de lluvia. Tal vez lo que se echa de menos es un dispositivo, una entrada USB que no tiene, ya que hoy todos contamos con algún tipo de dispositivo para la música. Y es un detalle que, siendo Mercedes, me parece importante aclarar. Pero después la seguridad siempre es muy tenida en cuenta por la marca de la estrella. Y esta versión tampoco es la excepción. Con frenos ABS, control de estabilidad, servofreno de emergencia y C-Servac. Un listado muy aceptable. Respecto de esta falta de USB que mencionaste, es una cosa muy curiosa que sucede con los autos premium. Muchos autos premium, autos de 100 mil dólares, no traen estos dispositivos de entrada de USB o de un iPod. Y si lo traen vehículos como un Gol Country, un Gol más barato, el Gol Power. O sea, es rarísimo esto que sucede. Especialmente debe ser porque... Al público, ¿no? Al público al que van destinados no consumen esa tecnología. No sé, habría que pensarlo, pero es un detalle muy curioso. Recién ahora están incorporando estos autos de alta gama, estos dispositivos que ya los autos más baratos lo traían hace bastante tiempo. Bueno, si te parece, repasamos la ficha técnica. Es un motor nastero, está ubicado transversalmente en la parte delantera del auto. Es un 4 cilindros con 8 válvulas, 1.7 de 116 caballos. La velocidad máxima que puede conseguir clase B es de 184 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 en 11,7 segundos. Respecto del consumo, en ciudad gasta algo así como 8,2 litros cada 100 kilómetros. En ruta, 5,5 litros cada 100 kilómetros, lo que es un promedio más o menos de 6,5 litros cada 100 kilómetros. Bueno, así te mostramos esta nueva versión del clase B, el 180, la versión de entrada de gama del vehículo de alrededor de, alrededor no, en este caso es exactamente 37.900 dólares. ¡Gracias!